El proceso y la gestión de nuestros proyectos es hecha directamente por nuestro departamento de Project Management. Eso es importante porque cumplimos con todas las etapas, desde la ingeniería de aprobación de planos, la ingeniería de taller, que serían los planos de montaje y fabricación, el transporte y el montaje que en varios países de Latinoamérica tenemos aliados donde se puede entregar también el montaje de las estructuras. Diseñamos a la medida del cliente, siempre pensando en la mejor utilización del edificio, tanto por el cliente como por el usuario final. Eso es importante porque nuestros diseños son eficientes, tenemos soluciones competitivas y los procesos, el cronograma, las entregas son cumplidos de manera irrestrita. Trabajamos tanto con la plataforma BIM, que hace la interacción de la estructura con arquitectura y demás disciplinas, y también con instrumentos, donde con este software, con esta plataforma, se puede tener toda la rastreabilidad de ingeniería, fabricación, transporte y el montaje, donde se puede mapear cada pieza, el estatus, si está en fabricación, si está en pintura, si está en el contenedor o si está ya en montaje. Eso es algo que también genera más confianza por parte de nuestros clientes que tienen acceso a todo el proceso de ingeniería, fabricación, transporte y llegada de los materiales en sitio.